Los dolores estomacales no son infrecuentes. Algunas de las molestias digestivas más comunes son estreñimiento, acidez o colitis. Nos puede provocar diferentes síntomas como inflamación, dolor abdominal, que caen pesadas las comidas, flatulencia, todos estos síntomas incluso se puede producir un poquitito de reflujo, estreñimiento, ¿verdad? Y lo podemos mejorar, pues obviamente eliminando los factores que nos provocan esos síntomas, ¿verdad? Si sé que algún alimento me cae pesado, me cae mal, entonces lo voy a eliminar. Hay plantas como la juanilama, que es muy conocida, que podemos prepararnos un tecito, una infusión de juanilama. Existen tecitos a base de manzanilla, la menta. Esos pueden provocar que se desinflame el colon, pero hay plantas un poco más específicas, como lo son el boldo, como lo son la alcachofa, que va a funcionar muy bien para mejorar nuestra digestión. La alcachofa tiene un extracto que se llama sin harina, entonces va a mejorar muchísimo nuestra digestión y va a trabajar como enzimas digestivas. Las enzimas digestivas son producidas por el sistema gastrointestinal con el fin de degradar las grasas, proteínas y carbohidratos para observar correctamente los nutrientes. Se aconseja consumirlas con suficiente agua. El consumo de agua va de la mano con estas fibras, como lo es el nopal, como es la fibra de avena, como lo es el psyllium. Entonces utilizar diariamente estos alimentos, porque muchos son alimentos que podemos ver mejorías en nuestro sistema digestivo, en nuestro colon con estos alimentos. Y también hay consejos para mejorar el estreñimiento. Normalmente las cápsulas que son para el estreñimiento las tomamos por la noche, ya sea cápsulas a base de ciruela, ya sea cápsulas a base de fibra de frutas o de hojas de sembra, que son un poquito más fuertecitas. Tratamos de tomarlos por la noche, puede ser una o dos, dependiendo de la necesidad de la persona, con un vasito grande de agua y si tomamos agua tibia es mejor y al día siguiente vamos al baño. Es muy importante sí que tratemos de revisar por qué es que se está produciendo este estreñimiento, para que no estemos tomando tratamiento de más. Los suplementos pueden ser grandes aliados de su estómago, pero recuerde que una correcta alimentación es fundamental para evitar los problemas digestivos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.